Decir Machacho González es decir el padre de la comunicación de San Francisco de Nuevo Díaz. Machacho González es tan grande para mí que la pasada semana recientemente se me hizo un homenaje en Dicoterraza Yudul con la presencia de Mili y Henry Hierro y cuando se me entregó el reconocimiento yo lo dediqué a Machacho González. ¿Por qué? Porque Machacho González fue la persona que me abrió las puertas para comenzar mis inicios en la comunicación. Y conmigo yo creo que una gran cantidad de locutores de esta ciudad de San Francisco y de la región han comenzado bajo la tutoría de Machacho González. Así que definitivamente Jason Machacho es una persona que San Francisco de Nuevo Díaz debe distinguir en cuando se habla de comunicación. Por eso tú ves como en el estadio Julián Javier está el palco de prensa de los cloristas con el nombre de Machacho González. Eso lo dice todo. Machacho González es el padre de la comunicación en San Francisco de Nuevo Díaz.